Bien, continuamos. Ahora damos inicio a nuestra primera sesión titulada ¿Cómo nos involucramos en el fortalecimiento de la democracia y de las instituciones? Aquí se abordará la importancia de nuestra ciudadanía activa para fortalecer nuestra democracia y así impulsar el desarrollo del país. Invitamos al escenario a Martín Tanaka, director de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Adelante Martín. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos, con todos, cabeístas. Bueno, quiero empezar agradeciendo muchísimo a los organizadores del CAO universitario. Este es un evento muy, muy importante que nos llena a todos siempre de ilusión y de satisfacción. Y gracias a todos ustedes por participar también. Se me ha encargado hacer una presentación muy complicada, muy difícil, que tiene que ver con el tema de cómo podemos involucrarnos en el fortalecimiento de la democracia y de las instituciones, que como sabemos es un tema sumamente complejo. Pero creo que este es el auditorio y este es el espacio ideal para discutir estos temas. Quiero empezar diciéndoles que ustedes como jóvenes, cadeístas, miembros de una generación, les ha tocado vivir una época ciertamente complicada. Creo que todos a lo largo del tiempo hemos sufrido y hemos tenido que enfrentar desafíos muy significativos, pero creo que a la generación de ustedes les está tocando un contexto que hay que reconocer, se ve bastante complicado. En esta primera imagen lo que les quiero mostrar es que vivimos una época de lo que se ha venido a llamar como el declive democrático. Hasta hace no muchos años había cierta expectativa, cierta ilusión, cierta esperanza con el funcionamiento de la democracia en nuestros países. Estos son datos de una encuesta que se realiza en todos los países de América Latina y como ven ustedes, conforme van pasando los años, el nivel de apoyo a la democracia como régimen político tiende a ir hacia abajo y lo que va subiendo son aquellos que piensan que en realidad da lo mismo si es que tenemos democracia o no tenemos democracia. Peor aún, empieza a subir también un grupo de ciudadanos que piensa que sería mejor tener un gobierno autoritario, es decir, alguien que mande, que ordene, que solucione por sí mismo, que no rinda cuentas a nadie, que tenga que hacer lo que hay que hacer para solucionar los problemas. Entonces, este es el ambiente general. Esto no es casualidad. Si es que este declive se da, es porque estamos enfrentando problemas. Nuestras sociedades, nuestros países están enfrentando problemas que no están sabiendo resolver. Y en la medida en que la democracia no es eficiente, no es eficaz, la gente dice entonces ¿para qué sirve? Y ese es el contexto general de desánimo, digamoslo así, de desaliento. Esa es la corriente en contra de la cual tenemos que tenemos que remar. Y lo que les había mostrado hace un ratito son datos de toda América Latina, pero si es que uno se fija con más detenimiento quiénes son, en qué país están las personas, los ciudadanos que están menos satisfechos con la democracia, fíjense que el que aparece al final de la cola es lamentablemente nuestro país, estamos muy por debajo del nivel latinoamericano, estamos en la cola realmente. Es decir, estamos mal en general y en Perú estamos como particularmente mal. Y creo que es importante partir del reconocimiento de esta situación. Ahora, unas breves palabras respecto de cómo es que hemos llegado a esto, por qué es que estamos en el lugar en el que estamos y qué consecuencias tiene. Creo que es importante reflexionar un poquito sobre esto. Y creo que no es casualidad que estemos viviendo y mirando las cifras que les acabo de mencionar. Cunde, digamos, una conclusión de todo esto es que cunde el desánimo, el desaliento y ese desánimo y ese desaliento se expresan en la idea de que no hay futuro en el país, de que las cosas están tan mal, que no hay manera de arreglarlas y que por lo tanto mucha gente empieza a pensar, miren, la verdad es que la cosa está tan negra que deberíamos pensar en otro tipo de cosas. Y lamentablemente uno mira los datos, estos datos que yo les estoy mostrando aquí de personas que están emigrando del país, que se están yendo del país y dentro de la población que emigra, la proporción de jóvenes es ciertamente una proporción importante. Como ven ustedes, en los últimos dos o tres años el nivel, digamos, la curva se ha vuelto tremendamente empinada, ¿no? Esto da cuenta, como les digo, de esa sensación de que no hay alternativas, no hay oportunidades, la cosa no va a mejorar, entonces mejor pensemos en otra cosa. Mucha gente que puede está pensando en esto, ¿no? Tenemos parientes, tenemos amigos en el extranjero, vámonos a estudiar al extranjero, vámonos a poner una actividad, un negocio en otro país, porque allá en otros contextos hay mucho más oportunidades que aquí, ¿no? El gran problema es que muchas veces son nuestras élites las que se están yendo del país, es decir, la gente con más recursos, con más capacitación, con más educación, la gente que tiene más iniciativa, más capacidad de emprender, de tomar iniciativas, esa precisamente que es la gente que más necesitaríamos aquí para hacer cosas, es la gente que está también pensando, caramba, mejor buscamos futuro en otras partes hasta que las cosas mejoren, ¿no? Entonces, creo que es importante ser conscientes que el momento es complicado, que estamos remando contra la corriente y creo que es importante darnos cuenta de cómo hemos llegado aquí, qué consecuencias tiene y qué podemos hacer para remediarlo, ¿no? Entonces, creo que es importante decir que esto que estamos viviendo, esta sensación de desánimo no es casualidad, por supuesto, no es arbitrario, hemos pasado por muchos traumas muy, muy fuertes en los últimos años, ¿no? Vemos aquí que hemos tenido inestabilidad política, ¿no es cierto?, seis presidentes en seis años, hemos tenido muchos de nuestros expresidentes siendo investigados, acusados de delitos de corrupción, siendo encarcelados, incluso algunos de ellos, hemos sabido de los escándalos de corrupción vinculados a un grupo de empresas extranjeras que empezaron a intentar conseguir favores políticos a través de la compra de políticos, hemos vivido, por supuesto, como todo el mundo, el trauma del COVID, etcétera. Y creo que es importante darnos cuenta, quisiera aquí compartir ustedes una metáfora, ¿no? El trauma en la psicología cuando se estudia muchas veces puede llevar a establecer síntomas de depresión, ¿sí? Y creo que siguiendo una idea de un colega, Álvaro Hensler, uno podría decir que así como se vive una depresión en la psicología, también se vive una especie de depresión en la política y estamos en una especie de depresión democrática, ¿no? Es decir, ¿qué cosa es lo que caracterizaría, siguiendo con esta metáfora, a la depresión en la psicología? Hay diferentes contenidos, diferentes consecuencias a nivel afectivo, ¿no? Tristeza, abatimiento, desesperanza es lo que caracteriza la depresión y como les decía, si es que uno hace el salto hacia el ámbito político, uno también ve eso, ¿no? Desánimo, abatimiento, la sensación de que las cosas están perdidas, de que no hay mucho que se pueda hacer. Hay consecuencias cognitivas también, disminución de la concentración, disminución de la memoria, dificultad para tomar decisiones. Creo que también algo de eso estamos viviendo a nivel de la política, ¿no? Ya como que nos desenganchamos, no entendemos bien qué es lo que pasa, no nos interesa demasiado saber qué es lo que está pasando, ¿no? Creo que esos son también algo así como signos de esta especie de depresión democrática, también hay consecuencias conductuales, ¿no? Es decir, acá a nivel psicológico se habla de disminución del rendimiento, ¿no? Es decir, como que ya no tomamos iniciativas, ya dejamos de hacer cosas, ¿no? Porque pensamos que no vale verdaderamente la pena. Entonces, creo que esta metáfora es útil, ¿no? Así como a nivel psicológico, como consecuencia de traumas, uno puede caer en procesos de depresión y uno tiende a ver las cosas de cierta manera, no es porque la realidad sea así necesariamente, es porque esos traumas nos han impactado de una manera tal que como que tiñe de negro la visión que tenemos de las cosas. No es que las cosas sean fáciles, no es que las cosas sean color de rosa, pero no exageremos, digámoslo así, en la negatividad que percibimos sobre nuestra realidad, ¿no? Entonces, déjeme profundizar un poquito más en esto de la… en esta metáfora de la depresión democrática, ¿no? Acá tenemos también algunos datos, algunos datos de encuestas de opinión, entre el 2019 y el año 2023, vemos una disminución en el porcentaje de ciudadanos que considera que el Perú es una democracia, ¿no? Es decir, esta sensación de que no, lo que vivimos no es una democracia, porque es una porquería lo que estamos viviendo, ¿no es cierto? A esto no se le debe llamar una democracia. El problema es que si es que uno sigue esa línea de razonamiento, si es que esto no es una democracia, entonces es como que no hay nada que haya que defender, no hay nada con lo cual comprometerse, ¿no? Esto es algo que realmente no vale la pena y creo que ese es un razonamiento equivocado, exagerado, ¿no? Si bien es una democracia con muchas falencias, muchos problemas, no deberíamos deducir de esto, de que no hay nada que hacer respecto de lo que está haciendo, sino al contrario, lo que está pasando, sino más bien todo lo contrario. Pero, les decía, esa sensación de desánimo se está extendiendo en los últimos años. Esto de que si le preguntamos a ciudadanos de las Américas en general, de países de las Américas, si es que vivimos en un país democrático, fíjense que… Ay, perdón, fíjense que nuestro país aparece lamentablemente otra vez en la cola, ¿no? Aparece lamentablemente en la cola, la última barrita de 53 por ciento es la que muestra el caso peruano. Si es que esto que estamos viviendo no es una democracia y está llena de problemas y llena de asuntos que no se pueden solucionar, la reacción de esto es el aumento en el desinterés, la apatía, ese desenganche respecto de la realidad pública y política. Y acá estamos comparando datos del año 22 y el 23, esos rojitos que van subiendo nos muestra el porcentaje de personas que dicen que no tienen ningún o muy poco interés en los asuntos públicos y en la política. Es decir, cada vez más hay ciudadanos que deciden desengancharse, ya deciden no informarse, no saber qué pasa, no nos interesa porque no puedo hacer nada para remediar los problemas que se están dando. Al mismo tiempo, esta sensación de que todo está mal, la sensación de que todo está mal, si es que le preguntamos a los ciudadanos si es que confía en las instituciones políticas, vamos a ver, por supuesto, el gobierno, la presidenta, el Congreso tienen niveles de aprobación muy bajos, despiertan muy escasos niveles de confianza, pero no solamente ellos, el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, los medios de comunicación, la policía, las Fuerzas Armadas también se empiezan a contaminar de esta sensación de desánimo. Por supuesto, el nivel de desconfianza no es igual entre todos, pero hay una sensación general de que el mundo de las instituciones no funciona adecuadamente. Y una última cosa y un último datito, no percibimos que haya ilusión, esperanza o un camino claro de salida a esta situación negativa que estamos viviendo. Ciertamente estamos teniendo un problema de liderazgos políticos. En este momento, si es que uno toma la fotografía y le pregunta a los ciudadanos por qué candidato le gustaría a usted votar si es que las elecciones fuesen el día de mañana, es cierto que todavía el escenario electoral está muy distante, pero llama la atención que más del 80 por ciento de las personas a las que se les hace la pregunta dice que ninguno o no tiene idea de por quién le gustaría votar, no tiene ninguna preferencia. Ciertamente el nivel de desafección existe en todas partes, pero como les decía, en nuestro país es particularmente pronunciado. En otras palabras, vemos que hay muchos problemas, no sabemos cómo solucionarlos, no tenemos demasiadas expectativas respecto de qué es lo que viene hacia adelante. Pero yo lo que les quiero decir en los minutos que me quedan es que hay que combatir esta sensación y creo que el panorama no es tan negro y no es tan abrumadoramente negativo como estas cifras parecerían sugerir. Entonces, creo que es muy importante tener en cuenta algunos elementos, creo que es muy importante informarse, no desengancharse. Esta depresión democrática lleva a pensar, no, no vale la pena, para qué me voy a interesar, para qué voy a participar y en realidad informarse es un paso necesario, imprescindible para poder tomar decisiones y para poder actuar. Uno tiene que tomar decisiones informadas sobre la base del conocimiento. Y una vez que uno conoce y se entera de lo que está pasando, uno empieza a darse cuenta de que no todo está homogéneamente mal y no es que estemos ante un escenario en el cual haya que empezar desde cero, donde no hay absolutamente nada que defender. Eso no es cierto. Creo que en los últimos años, con muchas dificultades, ciertamente nuestro país hizo cosas. Hizo cosas en materia de lograr cierta estabilidad y condiciones para el desarrollo económico, logramos algunos intentos, avanzamos en algún intento de reformar nuestro sistema educativo, de avanzar en reformar nuestro sistema de justicia, intentamos avanzar en discutir una reforma de la política, en temas de género, de ambiente, y la lista es larga. En otras palabras, creo que no se puede afirmar que no hay absolutamente nada que defender. Y al contrario, en este momento creo que estamos ante la sensación de que están en riesgo algunos de los pocos avances que logramos en los últimos años. Entonces, no es que hay tabula rasa, no es que estamos en cero y que no ha pasado absolutamente nada. Hay elementos que hay que defender y hay puntos de apoyo sobre los cuales apoyarse para poder avanzar en el futuro. Creo que esta idea de que esto ya no es una democracia, también pasa por alto de que nuestro mundo político es diverso y que existen bolsones, espacios en donde hay cierto pluralismo, espacios de resistencia institucional, en donde se pueden hacer algunas peleas que son significativas, que son importantes. Sabemos que hay mucha conflictividad política, pero esa misma conflictividad política en cierto modo expresa esa vitalidad que todavía nos queda. Hay algunos sectores, instituciones, liderazgos que están dispuestos a luchar y a defender algunos logros. Creo que es importante también tomar en cuenta que hay que luchar contra esta sensación de que todos los políticos son iguales, de que todo es igual. Creo que es muy relevante tomar en cuenta que hay diferencias. Meterse al mundo de la política, meterse al mundo de lo público, ya con esto voy terminando, implica meterse en una arena que es complicada, que es difícil. No vamos a encontrar ángeles puros y superhéroes en la política, gente que nunca cometió errores, que nunca metió la pata. No, en la política metemos la pata. El tema es que sí hay liderazgos que tienen convicciones y tienen buenas intenciones y hay que saber valorar a quienes se atreven a hacer política en este tiempo. Y creo que finalmente, retomando lo que escuchamos también en la última presentación, creo que es muy importante aprender, si es que uno entra al mundo de la participación política y al mundo de lo público, darse cuenta que vamos a tener que entendernos con gente que piensa diferente y que es diferente que nosotros. Y que esas diferencias hay que verlas como parte de la riqueza de nuestro país y no como enemigos a los que hay que liquidar o a los que hay que sacar. Entonces, hay que ejercitarnos también en saber dialogar y entendernos con gente que piensa diferente que nosotros. Creo que en el 2026, donde habrá nuevas elecciones, es un espacio que hay que construir para tener un mejor escenario y mejores oportunidades en ese momento. Y termino diciendo que sí hay múltiples espacios de participación y de involucramiento en lo público que están disponibles para ustedes. No solamente está el Cade Universitario y las iniciativas que impulsa IPAE, también tenemos muchas otras instituciones que ofrecen voluntariados, que ofrecen capacitación, que ofrecen hacer este puente y este nexo entre el mundo universitario y el mundo social y el mundo de las políticas públicas, el mundo de la política. Y creo que ustedes, si es que deciden seguir ese camino, van a encontrar gente que los va a poder apoyar y que van a poder desarrollar herramientas que les permitan hacer aportes importantes al país. Así que, bueno, espero encontrarme con todos ustedes en el futuro y ocupando ustedes posiciones importantes, tomando decisiones y haciendo aportes para el país. Muchas gracias. A ver, creo que podemos abrir aquí una sesión de preguntas, ¿verdad? Sí, vamos a hacer levantar la mano para que las luces la puedan ponchar y nuestros asistentes pueden llevar los micros. Por favor, Martín, al centro, por ahí hay una niña que está… Ahí está, correcto. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta iba por la democracia. Sí, hemos hablado, hemos escuchado mucho de la democracia y sabemos que hay gente desinteresada por la democracia y a lo mejor usted nos podría indicar qué cosa en realidad es democracia. Yo estudio Derecho, estoy acabando allá en la universidad, y a lo largo de los cursos hemos hablado ampliamente sobre democracia. Autores que decían, bueno, la democracia tiene que ver con la libertad, con que nosotros podemos escoger a nuestros candidatos, en fin, con la libertad de prensa, más político, ¿no? Pero a lo mejor si nos da un alcance de qué cosa es democracia y al final qué cosa es lo que nosotros debemos defender, podemos estar interesados sobre ello, ¿no? Gracias. Muy buena pregunta. Yo creo que la manera más sencilla de responder esa pregunta es decir que la democracia tiene como dos dimensiones, ¿no? Hay una definición que podríamos llamar mínima y luego hay una aspiración que está en el fondo de esa definición mínima, ¿no? ¿A qué me refiero? Creo que la democracia en su acepción mínima es una forma de gobierno, es una forma de organizarnos en la sociedad, ¿no? ¿Y cómo nos organizamos? Bueno, que quienes gobiernan, quienes toman decisiones son resultado de la decisión del pueblo, de todos los ciudadanos y que además esa persona que una vez que ejerce cargos de autoridad tiene algunos límites, no puede hacer lo que le da la gana, ¿no? No puede imponer su voluntad como si fuera un dictador, tiene que respetar ciertas reglas de conducta expresadas en la Constitución y en las leyes. Eso es el mínimo. Al mismo tiempo creo que la discusión sobre la democracia implica una aspiración y una suerte de horizonte al que deberíamos llegar. El principio democrático es un principio muy basado en la igualdad, porque todos los ciudadanos somos iguales, todos votamos, todos deberíamos tener la misma importancia en la toma de decisiones. Esto es, por supuesto, un horizonte, no es fácil de conseguir, pero creo que en general deberíamos apuntar hacia ese logro y para llegar a ese logro mantener esta lógica de funcionamiento del gobierno, de las instituciones, es muy importante. Yo creo que involucrarnos es defender esto mínimo que tenemos, pero luchar por ese horizonte, por avanzar hacia cada vez mayores de igualdad, de equidad entre los ciudadanos, para que efectivamente seamos una comunidad de iguales, en donde no hay privilegios, en donde no hay exclusiones, en donde no hay diferencias que te saquen del juego, sino más bien oportunidades para todos. Es una búsqueda por nivelar la cancha entre todos los que estamos en la comunidad política. Muy bien, tenemos tiempo para dos preguntitas más. Creo que podemos tomar ahora una del centro y la siguiente de aquí del lado izquierdo. A ver, ¿quién está levantando la mano? Nuestras chicas, si le puedes alcanzar acá adelante. Sí. Buenos días, doctor. Mi consulta es… Buenos días. Sí. Justamente hablo que la juventud ahora, por ejemplo, entrar en la política es una arena difícil. Entonces, ¿cómo podemos hacer que los jóvenes ya no tengan o podamos luchar contra ese miedo de entrar a la política y también dar esa sensación de tranquilidad a la generación que nos precede para que también puedan confiar en que nosotros vamos a poder hacer un buen trabajo por nuestro país? Sí, gracias. Yo creo que hay que verlo también como por niveles y por grados. Creo que para empezar, todos somos ciudadanos que tenemos cierta influencia en los entornos en los que vivimos. Es decir, ustedes son en el fondo líderes de sus universidades, de los grupos y de las comunidades a las que pertenecen. Creo que es muy importante para empezar difundir ciertas ideas, ciertos valores, ciertos sentidos comunes y también luchar contra estos sentimientos y estas expresiones de lo que yo he intentado llamar depresión democrática. Estos discursos según los cuales todo es una porquería, no hay nada que hacer, todos son iguales, todo es corrupción, mejor tiremos la toalla, ya desentendámonos de todo este mundo. Yo creo que hay que luchar contra ese sentido común, estemos donde estemos. Creo luego en un siguiente paso que hay que participar, no necesariamente en partidos políticos y en organizaciones políticas, pero participamos, podemos participar en nuestros barrios, en nuestros centros de estudiantes, en nuestras asociaciones culturales, en fin, en múltiples espacios para promover mejores políticas públicas, para mejorar la vida de nuestros barrios, la educación pública, en fin, la salud, el transporte, el cuidado del medio ambiente. No es necesario ser miembro de un partido político para hacer eso. Creo que hay una amplia red de organizaciones a las que podemos pertenecer y estamos haciendo, de alguna forma involucrándonos en el mundo de las decisiones políticas mediante ese tipo de acciones. Y finalmente sí, habrá algunos que deciden militar en un partido político, activar en un partido político, participar eventualmente en elecciones. Creo que es muy importante valorar, reconocer, no satanizar estos esfuerzos, porque hay que ser valiente para meterse a hacer política. No importa en qué grupo político estés, yo creo que el compromiso y la participación en sí misma es importante y hay que tratar de establecer puentes para sacar adelante las políticas que necesita nuestro país. Ok, una más, una preguntita más, por este lado, el lado izquierdo. Ahí hay uno. Buenos días con todos los presentes. Es un honor estar aquí, participar en el Cadeo Universitario. Mi pregunta hacia el ponente es, actualmente sabemos que la conyuntura política del país está debilmente debilitada debido a la democracia en que vivimos. En la situación del año 2016, el Perú ha tenido seis presidentes en un transcurso de ocho años. Entonces, situándolo en un contexto del autor Noam Chomsky, donde manifiesta en su libro, Estado fallido, el ataque y el abuso de poder hacia la democracia. Mi pregunta hacia el ponente básicamente consiste en esto. ¿Usted cree que el Perú actualmente puede ser considerado un Estado fallido? Considerando lo que el autor narra y menciona, de que se considera un país como Estado fallido, no solamente porque no es capaz de mantener el orden o de proveer servicios básicos, sino también como el abuso de poder que los líderes actuales ejercen y también vulneran los principios democráticos. Gracias. Gracias. Gracias por esa pregunta. El problema que yo veo con esta idea de Estado fallido es que nos puede llevar un poco con esta lógica de la depresión democrática a que esto ya no tiene arreglo, o sea, esto ya está fallado, vino así de fábrica, digámoslo así, y lo que hay que hacer es como cambiarlo porque ya no se puede arreglar. Me parece que ese es el riesgo con ese término. Ahora, lo que sí es absolutamente cierto es que nuestra democracia tiene muchas imperfecciones, tiene muchísimos problemas y creo que sí, es fundamental ser crítico y ser muy consciente de todo ello, pero al mismo tiempo creo que hay que darnos cuenta de las oportunidades que existen y que no estamos empezando de cero. Yo a veces, hablando con colegas de varios países, y decimos, caramba, qué mal que estamos en el Perú, miren todos los problemas que tenemos, no falta alguien de un país vecino que dice, oye, pero la economía peruana está mejor que la economía en Argentina, está mejor que la economía de otros países. Oigan, nosotros miramos al Perú y los admiramos porque ustedes se quejan de los problemas de corrupción, pero ustedes se enjuician y hasta encarcelan a sus presidentes. En nuestros países vemos que hay mucha corrupción y no pasa nada. Nosotros vemos al Perú con envidia, vemos que algo pueden estar haciendo y que nosotros no somos capaces de hacer. Entonces, creo que también algo de eso es cierto, no estamos totalmente en cero, no es que no tenemos palancas, puntos de apoyo sobre los cuales construir, y creo que precisamente hay que informarnos más para saber identificar cuáles son esos puntos de apoyo que nos van a poder avanzar para precisamente enfrentar los problemas de nuestra democracia y en nuestro Estado, que ciertamente son muchos. Muchísimas gracias, Martín. Fuerte las palmas para él por esta valiosa exposición.